¡Hola! Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y hoy haremos este alegre y colorido cuadro con Papá Noel como protagonista principal. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hacer el último cuadro de la serie. Y como los anteriores, utilizaremos una tablilla de 20x15. También podríais hacerlo realizando una base con cartón. Cartón más gordito, cartón contracolado... Yo creo que la técnica se adapta bastante bien a utilizar otros soportes. Y lo primero que voy a hacer es darle una mano de imprimación en color blanco. También podríamos utilizar una pintura acrílica blanca o una pintura latiza. Se lo voy a extender con un tampón, pero también lo podríamos hacer con un pincel. Y lo dejamos secar. Para este último trabajo voy a utilizar esta alegre y divertida servilleta con un Papá Noel en bicicleta. Estáis viendo que la imagen la podemos elegir mirando hacia un lado o hacia el otro. Como yo no sé a quién le voy a regalar esta imagen o dónde la voy a colocar, es indiferente la dirección en la que mire el Papá Noel. Así que, con una tijera, voy a recortar uno de los motivos y guardar los otros tres para otra ocasión. Retiramos las dos capas no impresas de la servilleta y pasamos a hacer el decopás. A la hora de hacer el decopás, como me falta servilleta para rellenar el espacio, lo puedo pegar centrado a un lado o al otro. Yo he decidido pegarlo sobre un lado para poder decorar el resto de madera que nos queda. Extendemos una capa fina de medium o cola para decopás sobre la tablilla. A continuación, colocamos la servilleta intentando que nos salgan las menos arrugas posibles y después ponemos un plástico o film por encima. Y desde el centro hacia afuera, ayudándonos con los restos de servilleta que acabamos de retirar o con un paño, vamos presionando hacia las esquinas para adherir perfectamente la servilleta, retirar burbujas y evitar arrugas. Levantamos el plástico y de nuevo por encima extendemos una nueva capa de la misma cola o medium que hemos utilizado para pegarla y lo dejaremos secar. Con la servilleta ya seca y pegada, voy a retirar los excesos que quedan en los bordes con una lija o una pequeña lima. Y ahora vamos a integrar el pequeño fondo que nos queda en blanco con la servilleta. Para ello voy a marcar primero la zona que no quiero pintar, que tiene nieve. Y para pintar la parte superior y conseguir un fondo lo más parecido posible al que tiene el diseño de la servilleta, me hago con una paletina de color en el que voy poniendo los colores que creo que puedan funcionar mejor para imitar ese tono. Distintos azules, blanco, negro... Dependiendo el color, lo que creo que se ajusta más. Y a continuación, con una mini esponjita y de tampón, si no tenemos podría ser una esponja normal y corriente, voy a ir a pequeños toquecitos intentando imitar el color del fondo de la servilleta. Ya sabéis que no voy limpiando la esponja, voy haciéndolo aleatoriamente, según voy necesitando un color u otro. También le daré pequeños toquecitos a la zona interior del diseño para que también este se vea con los mismos tonos que estamos haciendo en el borde. Tened en cuenta que los colores acrílicos, cuando secan, generalmente suben un punto la intensidad. Y lo que más me interesa disimular es el corte de la servilleta. Así que ahí insistiré más. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Es totalmente gratuito. Si además activas la campana que está al lado, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar que te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Aprovechando que tengo aquí el color blanco que me ha sobrado, voy a hacerle, a marcarle un poquito más el punteado de copos que tenía por aquí, de manera aleatoria. Ya sabéis que este tipo de puntitos, cuando los hacemos, el primero siempre es más grande y después, al ir dejando el buril más descargado, los puntitos son mucho más pequeños. Voy marcando algunos que ya están sobre el dibujo, incluido en el traje de Papá Noel y otros que lo que van a hacer es que integren más mi dibujo. Y cuando lo doy por terminado, lo dejo secar. Para dar el último toque al fondo de lo que es el diseño, voy a remarcar un poquito más algunos tonos y colores de la servilleta, como las estrellas blancas o las rojas. Simplemente repasaré un poquito el color por encima, dándole un toque de luminosidad. Para el siguiente paso es empezar a rellenar el hueco que hemos dejado a la derecha de la imagen. Y para ello voy a utilizar sellos de silicona. En concreto, estos que me encantan en una línea invernal muy navideña. Voy a utilizar el poste nevado y alguna otra cosa. El sello de silicona lo voy a colocar sobre una base de metacrilato, para que me ayude a colocarlo mejor y donde yo quiero estamparlo. Para marcarlo sobre nuestra imagen voy a utilizar tintas. Y aprovechando que quiero que mi palito tenga las rayas rojas, voy a entintar el caucho en color rojo y la parte superior e inferior en tono oscuro. Un marrón. Ahí queda perfecto. Es muy importante guardar nuestros sellos limpios, así que yo me ayudo normalmente de una toallita de bebé para limpiar bien a pequeños golpecitos los sellos. Estos en concreto también los podemos lavar con agua y jabón. Nuestro papá Noel vive en el Polo Norte, pero se dirige a entregar los regalos de una manera original, en bicicleta. Pero vamos a señalarle el camino de vuelta, con una flecha nevada. Y el proceso es el mismo que acabamos de realizar. Entintaremos el sello y lo estamparemos donde deseamos. Primero la flecha y después, para que no se equivoque nuestro papá Noel, le pondremos el letrero. North Pole. Ha llegado la hora de darle un poquito de volumen a nuestro cuadro, rellenando las zonas blancas con nieve artificial. En esta ocasión voy a utilizar polvo de nieve de Porex. La utilizábamos el año pasado en alguna manualidad y la hacíamos casera, rayando con un rayador un trocito de Porex. No veáis la que se monta. Bueno, pues que yo la tengo de entonces, pero que podéis utilizar cualquiera que tengáis por casa. O incluso la pasta que utilizamos en los vídeos anteriores. La cosa es ir rellenando los huequitos blancos para darle volumen y textura a la nieve de nuestro cuadro. Para utilizar este material vamos a extender primero cola en los sitios donde vayamos a rellenar y después espolvorear por encima las pequeñas virutas o bolitas de Porex. Y estas se quedarán pegadas a la cola sin problema. Repetiremos el proceso en todas las zonas del cuadro que queremos rellenar y dejaremos secar bien. Antes de poner la nieve sobre la señal y el cartel los vamos a pintar para que el fondo, una vez pongamos la nieve, quede mejor. Vamos a fondear de blanco las zonas que luego van a llevar nieve por encima. El bastón que ya tiene las líneas rojas lo vamos a delinear y además lo vamos a pintar las rayitas que no tienen color de blanco. Yo creo que esto le dará un tono especial. Y los bordes los haremos en un tono negro metalizado. Una vez que seque la pintura ya podremos extender cola y espolvorear nuestra nieve. Pondremos nieve en la base y en la superficie de nuestro pequeño farolito o poste y también en el cartel. Yo creo que el cartel del North Pole ha quedado un poquito claro así que voy a fondearle con un tono marrón como si fuera madera. Si hiciérais algo similar o parecido, tenedlo en cuenta porque yo creo que hacerlo antes es lo ideal. Y para resaltar las letras voy a hacerle un pequeño delineado con pincel y pintura blanca que no se pierda nuestro Papá Noel de vuelta a la ponia. Este cartel queda un poquito en el aire. No tiene ni pies ni cabeza. Así que vamos a atarlo a algún lado. Con este cordoncillo que tengo en color rojo y blanco, qué casualidad, vamos a hacerle unas pequeñas cuerdas como si estuviera de ahí colgando. Lo voy a pegar con silicona caliente desde el borde hasta nuestro cartel. Y dos detalles más que nos quedan. Pegarle un pompón blanco a su gorrito. De esta cinta que tengo con copos tornasolados voy a recortar alguno y pegárselos también a nuestro minicuadro. Para terminar el conjunto, ponerle la hebilla al cinturón de nuestro Ho 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 Papá Noel en color dorado metalizado para que brille. Y lo vamos a hacer con foil. Y yo creo que así damos por terminada la decoración de esta última idea. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. Yo quería hacer algo diferente a los dos anteriores. Y con un estilo completamente diferente. Y yo creo que lo he conseguido. Si todavía no habéis visto las dos ideas anteriores de minicuadros os dejaré los enlaces en la cajita de información por si os apetece verlas. Ya queda muy poquito para poder disfrutar de la Navidad. Nos veremos muy pronto con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!